El ex canciller Bruno Estaño, joven diplomático de 40 años de edad, renunció al cargo de embajador ante la Organización de Naciones Unidas tras una serie de publicaciones de la Nación donde se informó que, todavía siendo canciller, Estaño se nombró a sí mismo ante dicho organismo internacional. Según consta en un trabajo periodístico de este diario con fecha 3 de junio del 2010, para tal nombramiento Estaño solicitó el traslado de Jorge Urbina, quien era entonces embajador de Costa Rica en la ONU, a una representación ficticia ante los organismos multilaterales con sede en el Reino Unido de los Países Bajos. Ambos movimientos fueron conocidos y avalados en la última sesión del Consejo de Gobierno del expresidente Óscar Arias el 5 de mayo del 2010. La Cancillería, en un informe elaborado posteriormente, estimó que tal proceder constituía un conflicto de intereses. Estaño tiene otra opinión de los hechos. Para él, magnificaron algo que de ninguna manera constituía un delito. El 2 de junio anterior, la presidenta Laura Chinchilla recibió la carta de renuncia de Bruno Estaño al cargo de embajador ante la ONU.